El jueves 5 de enero por la mañana, Sus Majestades, los Reyes Magos de Oriente, realizarán una recepción a las familias de Coín en la Casa de la Cultura. Ya por la tarde, la Plaza Bermúdez de la Rubia será el escenario de un Belén viviente. A las 6 tendrá lugar la Cabalgata de los Reyes Magos, con un pasacalles desde Montesol a la Alameda. Y a su término, Sus Majestades, visitarán el Belén viviente. Disfrutaremos por la mañana y parte de la tarde la Casa de la Cultura con la recepción de los Reyes Magos, que para eso sí haría falta inscripción, como otros años, para mantener un orden para esa recepción. Pero por la tarde, a las 6 de la tarde, como viene siendo tradicional, pues la Gran Cabalgata de Sus Majestades los Reyes, que se pasarán por Coín en el recorrido tradicional, desde Montesol a la Alameda, y aquí darán su mensaje para que los niños y niñas se vayan pronto a dormir, porque esa noche es mágica. Además del día 5, que es el día que los Reyes pasearán en la Gran Cabalgata, pues tenemos la suerte de que le encante Coín y mañana también contaremos con ellos aquí en la Alameda, a partir de las 6 de la tarde, donde los más pequeños podrán hacer esa entrega de cartas, para que los Reyes puedan ir trabajando y mejorando para ese día de la Cabalgata. Una tarde entrañable, puesto que contaremos también con una chocolata, con talleres infantiles y algunas sorpresas, así que animar a todos nuestros vecinos y vecinas, especialmente a los más pequeños de las familias, a que nos acompañen mañana en la Alameda.